Muy buenas noches para todos, estamos en la sede de Pasco viendo la primera ronda del abierto de Chenay en la categoría B del single femenino del circuito tenis Verónica Páez se enfrenta con Corina Arnold en la cancha número 2 de la sede de Pasco compartimos este partido correspondiente como bien decíamos a la primera ronda del abierto de Chenay en la categoría B del single femenino del circuito tenis una de las mejores jugadoras del circuito, Verónica Páez Verónica Páez, perdón se enfrenta con Corina Arnold, el primer set fue 6-1 para Vero ahora tiene la ventaja 3-0 se enfrenta con una debutante, la pelota se va larga Verónica preparada para sacar primer saque largo por parte de Páez el segundo que queda en la red otra doble falta de Verónica, algo que es inusual la pelota se va larga la pelota se va larga Y la otra cuarta por parte de Corina Corina que se defiende Nuevo ataque de Paez Se toma la red, la pelota se va ancha Esto es game para Corina Arnold Que descuenta en este segundo set Ahora la ventaja es para Paez 3x1 En la primera ronda del abierto de Chenay Verónica Paez se enfrenta con Corina Arnold En la cancha número 2 De la sede de PASCO Disfrutamos el partido para nuestros seguidores 6-1, 3-1 la ventaja para Vero en estos momentos Es el turno de Corina con su saque De buscar un nuevo descuento Buen saque de Corina Espero devuelven una pelota profunda La devolución de Corina queda corta 0.15 Pelota ancha por parte de Verónica 15-1, iguales Segundo saque flotado de Corina Vero que ataca la pelota queda en la red 30-15 sacará Corina a ver el segundo saque es corto por parte de Corina 30 iguales, con esto nos despedimos desde la sede de Pasco primera ronda de Chennai primer torneo del año en circuito tenis arrancó la temporada 2016 Verónica Páez, perdón una de las protagonistas siempre en la categoría B del single femenino de circuito tenis se enfrenta con Corina Arnold el primer saque de Corina es largo ahora la ventaja de aquí es Páez 6-1, 3-1 están 30 iguales ataca cruzado Verónica Páez buena respuesta de Corina Verónica que llega con lo justo pero no logra pasar 40-30 sacará Arnold la hora primer saque ancho por parte de Corina ahora si nos despedimos informó Lucas Centoro para circuito tenis para circuito tenis con lo justo y Gracias.